¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a meternos primero de todo en todo lo que tiene que ver con lo futbolístico. Vamos a estar hablando del jugador que tiene posibilidades de regresar después de mucho tiempo a la lista de concentrados para el partido de este domingo frente a Platense. De hecho sería su primera lista de concentrados en lo que respecta a un partido oficial en este 2024. Vamos a estar hablando de otro futbolista que se perdió el duelo del pasado domingo ante Talleres y que Gallardo considera un futbolista fundamental. Vamos también a hacer referencia a la duda que el muñeco empieza a plantearse en ataque. Y después fuera de lo que tiene que ver con lo futbolístico vamos a estar haciendo referencia a el nuevo fideicomiso de River. Voy a estar dando todos los detalles al respecto. También vamos a estar hablando del nuevo integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo que ya asumió a finales de la semana pasada, pero no lo mencioné y me parece apropiado decirlo en este video porque es una persona muy importante. Y después haciendo referencia a lo que será el próximo mercado de pases, vamos a estar hablando de dos futbolistas que podrían estar siendo incorporaciones para River. Uno es un jugador de selección y que fue campeón del mundo, como ya sabemos al muñeco le gustan esta clase de futbolistas. Y segundo un jugador al cual River ya fue a buscar en este último mercado, pero cuando Martín de Michelice era el DT. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando nada más y nada menos que del Pity Martínez porque claramente es el jugador del cual se estará hablando durante toda esta semana. Estos días jueves y viernes serán decisivos y claves para determinar si el futbolista campeón de las Copas Libertadores 2015 y 2018 podrá integrar por primera vez en este 2024 la lista de concentrados. La realidad es que ya viene entrenando a la par de sus compañeros hace bastante semana, de hecho en la fecha FIFA de septiembre cuando el más grande realizó esa mini pretemporada en el Hotel Hinton de Pilar ya se lo vio haciendo fútbol reducido a la par del resto de sus compañeros. Y estamos hablando de que esto fue hace ya 14 días. Esto quiere decir que me imagino que en las últimas dos semanas habrá tenido ya cierto roce porque la preocupación no estaba puesta en la recuperación de su rodilla porque en ese sentido ya está 100% bien, sino más que nada en el miedo que puede sentir un futbolista a la hora de entrar en contacto con otro jugador. Porque en un entrenamiento eso se puede medir. Es cierto que con Marcelo Gallardo es difícil medir porque siempre el DT quiere que las prácticas sean con la misma intensidad que en los partidos. Aún así me parece que con el Pity se pudo mantener un trato especial, sobre todo por estar volviendo de una durísima lesión. Pero en los encuentros oficiales no se va a poder medir. El Pity va a tener que chocar, su rodilla va a tener que estar en contacto todo el tiempo, ya sea con el piso o con otros jugadores. Y por eso mismo es muy importante saber cómo se siente él al respecto. Después está la otra alternativa. Si no llega a aparecer en la lista de concentrados para enfrentar a Platense, dentro de dos semanas, porque habrá una ficha FIFA otra vez en el medio, la del mes de octubre, River estará recibiendo a Vélez en el Estadio Monumental y podría hacer ese el regreso del Pity. Si el cuerpo médico no ve conveniente darle la alta médica y cree que necesita todavía más roce con el resto de los futbolistas del plantel y es probable que lo mejor para el Pity sea esperar un tiempo más. Hay que tener en cuenta que es la segunda rotura de ligamentos cruzados consecutiva que tiene. En febrero del 2023 se rompió una de sus rodillas jugando en el Al-Nazar de Aroia Sudita y por eso llegó a River como refuerzo a mediados del año pasado en la etapa final de su rehabilitación. Recién pudo jugar algunos partidos entre los meses de octubre y noviembre. Le convirtió un gol a Huracán, de hecho, de tiro libre en la derrota del Millonario 2-1 en el Estadio Monumental y después se tomó las vacaciones y posteriormente en el mes de enero iba a realizar la pretemporada normalmente en los Estados Unidos con el resto de sus compañeros. Sin embargo, en un cotejo amistoso contra un equipo universitario se volvió a romper la rodilla. El Pity pudo terminar ese encuentro, de hecho, la mayoría pensaba que era tan solo un esguince de rodilla pero cuando le hicieron los estudios correspondientes la noticia fue verdaderamente mala. Otra rotura de ligamentos para un jugador emblemático ya de la historia del club y esta vez no fueron seis meses los que estuvo parado. Van a ser casi nueve si tenemos en cuenta que se lesionó a mediados de enero y estará volviendo ahora a principios de octubre. Recordemos que el Pity Martínez tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de este 2024 por lo que estos meses y la decisión de Gallardo serán claves para saber si continuó o no de cara al 2025. Y muchos hinchas se preguntan qué está pasando con Maximiliano Mesa. El futbolista de River lamentablemente se perdió el partido del pasado domingo ante Talleres de Córdoba en el Monumental. La excusa o mejor dicho la situación que manifestaron los médicos fue que tiene una lesión en el tobillo pero no especificaron exactamente cuál. Estamos hablando de que puede ser un jugador que a lo mejor también se pierda el partido contra Platense para que pueda tener justamente esas dos semanas de fecha FIFA al 100% para recuperarse. Veremos qué es lo que sucede con Mesa. Porque si bien es verdad que todavía en River no ha hecho la gran cosa más allá de que sus rendimientos por ejemplo en el duelo contra Talleres en la vuelta fue muy bueno los dos partidos contra Colo Colo sin destacarse demasiado logró tener un nivel aceptable en la serie contra el equipo chileno y está claro que si Gallardo lo pidió como uno de esos primeros tres refuerzos que llegaron apenas el muñeco arribó a River en esta segunda etapa eso significa que para el DT es importante. Tanto así que el muñeco lo cuidó frente a Boca para que pudiera estar pleno en la vuelta contra Colo Colo y eso significa que a lo mejor ahora vuelven a cuidarlo para que pueda estar en la seguidilla en la que Río va a tener que enfrentar a Vélez, Atlético Mineiro en el medio de Defensa y Justicia y después posteriormente otra vez al conjunto brasileño. Veremos qué es lo que sucede con Mesa. Yo creo que podría llegar a entrenar con normalidad esta semana y en definitiva estar a disposición para enfrentar a Calamar el próximo domingo. No es algo que pueda asegurar porque estaba en la lista de convocados para verse las caras contra Talleres y la realidad es que fue el futbolista que no estuvo en el banco de suplentes. Gallardo convocó a 24 jugadores que es lo que normalmente hace porque si algún futbolista termina siendo baja no hay ningún problema a la hora de armar el banco de relevos. Mesa es un jugador por el que River pagó 2 millones de dólares y si bien todavía no ha dado ese rédito porque está claro que recién acaba de llegar esperemos que las lesiones no sean un contrapunto en su estadía en el club porque eso es lo peor que le puede pasar a un jugador. No rendir porque te lesionás porque en definitiva nunca sabemos si vas a tener un buen nivel o no a causa de que se estás perdiendo partidos. Otra cosa es rendir mal porque en definitiva no tuviste la categoría o la jerarquía para jugar con la camiseta de River y en ese caso en un futuro te tendrás que ir. Ha pasado con muchísimos jugadores, con algunos más importantes y con otros menos. Pero si un futbolista empieza a lesionarse ya empieza a ser una preocupación. Por eso mismo veremos si Mesa está concentrado para enfrentar a Platense este domingo o si lo hacen descansar y de esa manera tendría 14 días más de rehabilitación en lo que respecta a su lesión en el tobillo. Y no voy a decir que esta es una de las dudas que se va a plantear Gallardo porque sería injusto con Miguel Ángel Borja pero muchos hinchas obviamente cuestionaron la decisión del DT de no poner ni un minuto a Adam Vareiro el pasado domingo contra Talleres mientras el equipo estaba perdiendo 1-0, aclaremos esto. Es verdad que Borja, a diferencia de lo que había sucedido en el duelo de vuelta contra Colo Colo donde no había tenido situaciones de gol y donde prácticamente todas las veces que salió del área tuvo que luchar más que jugar el otro día tuvo algunas resoluciones positivas como una gran asistencia a Manuel Lanzini en el arranque del segundo tiempo que el número 10 se encargó de desperdiciar y después fue el propio Borja quien despilfarró bastantes ocasiones para tratar de que River empatara el encuentro. Es cierto también que dos de esas situaciones fueron producto de dos muy buenas atajadas de Guido Herrera que no pudo contener el remate de Borja en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Libertadores Borja convirtió el primer tanto en aquel cotejo contra Talleres pero en esta oportunidad lamentablemente el guardameta del conjunto cordobés estuvo muy atento a la hora de contener absolutamente todos los disparos del máximo goleador de River en este 2024. La pregunta que me hago no es básicamente si Vareiro tiene que entrar por Borja porque yo creo que River va a ganar muchísimo más intentando recuperar a Borja que poniendo a Vareiro que no es que cada vez que entró metió goles porque yo creo que si eso fuera así el muñeco no estaría ni siquiera dudando el hecho de poner a Vareiro pero lo que hoy se destaca del paraguayo es el hecho de que es un jugador bastante más luchador que Borja está mucho más acostumbrado a pelearse con los centrales rivales y a lo mejor en ciertas características del partido se necesita un jugador más con esos criterios futbolísticos que el hecho de un Borja que si bien dentro del área es letal le gusta más jugar un poco despegado de lo que son los agueros rivales yo creo que tampoco lo considero un error el hecho de que Gallardo no haya puesto a Vareiro el otro día pero obviamente los hinchas se quedaron con las ganas de ver algún minuto del guaraní para saber si por lo menos puede meter su primer gol con la camiseta de River era el goleador y capitán de San Lorenzo en el primer semestre y uno también cree que los goleadores cuando llegan a River necesitan ese tanto, ese primer gol con el manto sagrado para destrabarse es algo que normalmente pasa y le ha pasado a muchísimos jugadores de experiencia le pasó a Prato le pasó en su momento a Rafael Borré no tanto a otros porque Alario convirtió a Finallegó Nacho Escocó por ejemplo también pero hay muchos jugadores que tardan más y teniendo en cuenta que Vareiro es suplente de Borja va a tener menos posibilidades de convertir un gol así que veremos si la decisión de Gallardo que no creo que sea sacar a Borja para poner a Vareiro pero no descarto que el próximo domingo anteplatense el guaraní empieza a jugar cada vez más minutos desde el complemento y vamos a hablar ahora de dos posibles refuerzos en el siguiente mercado de pases el primero que voy a mencionar es un jugador que se mencionó también apenas Gallardo llegó a River hubo dos jugadores por los cuales se habló mucho en lo que respecta a futbolistas ofensivos cuando el muñeco arribó y que no terminaron llegando porque básicamente no hubo negociaciones concretas uno fue James Rodríguez el colombiano que terminó jugando en el Rayo Vallecano y el otro es Ángel Correa actual delantero del Atlético de Madrid que no es titular pero que sigue siendo muy importante para el colchonero sin ir más lejos el pasado fin de semana el Atlético de Madrid empató 1 a 1 en condición de local en el Civitas Metropolitano en el derbi madrileño contra el Real Madrid y Ángel Correa marcó el gol de la igualdad a los 94 minutos del segundo tiempo es verdad que para Simeone quizás nunca fue ese futurista predilecto en el ataque del elenco rojiblanco pero la realidad es que sería bastante complicado que lo dejen salir sabiendo que el DT del equipo español lo considera básicamente una pieza fundamental ¿y por qué su nombre suena en River? porque por lo pronto lo que hay que tener en cuenta a lo mejor es que el llamado de Marcelo Gallardo puede cambiar absolutamente todo y otro punto no es que River en este mercado lo fue a buscar y no lo pudo contratar sino como dije recién no hubo verdaderamente intenciones de empezar una negociación con el equipo español porque sabían que el dinero que iban a tener que poner iba a ser muy pero muy elevado como para poder contratarlo de manera definitiva aunque obviamente en River saben perfectamente que el dinero no sería el principal inconveniente está claro que les gustaría tener a Ángel Correa y en enero Gallardo va a evaluar de manera muchísimo más relevante si se necesita o no un delantero y es un jugador que obviamente por su jerarquía es muy importante no deja de ser un jugador que más allá de que quizás hoy no forme parte categóricamente del plantel de la selección argentina no deja de ser un futbolista como dije recién que interesa mucho y el muñeco va a tomar la mejor decisión posible a la hora de contratarlo o no el Atlético de Madrid lo que hay que tener en cuenta es que siempre estuvo dispuesto a transferirlo no es un jugador a quien consideren imposible de vender eso sí en su momento al Besiktas de Turquía le pidieron alrededor de 25 millones de euros eso sumado al contrato del jugador en cuestión y veo difícil que River pueda poner esa enorme cantidad de dinero pero bueno me parece apropiado que si verdaderamente Gallardo lo quiere se haga un intento en el próximo mercado y el otro jugador que aparece en la órbita de River nuevamente es Valentín Gómez el defensor central zurdo que en su momento fue sondeado por el River de Michelis y que de hecho estuvo a tan solo una revisión médica de convertirse en incorporación del millonario pero lamentablemente las cosas no se determinaron dando bien ni para el futbolista ni tampoco para River es cierto que decir que no le ha ido bien al jugador es mentira porque hoy es parte de un Vélez que es puntero absoluto de la liga profesional que está arriba de todos en la tabla anual y que por lo pronto casi con seguridad va a levantar un título a finales de este año pero también hay que tener en cuenta que en su momento el jugador estaba entusiasmado con la idea de llegar a River porque se había absolutamente arreglado todo entre el City Group, Vélez y el conjunto de Núñez pero cuando tuvo que ir a hacerse la revisión médica Italia lamentablemente las cosas no salieron bien le detectaron una supuesta lesión que no le impide jugar pero que hace 3 años quizás tuvo esa molestia y es por eso que desde el Grupo City desistieron de contratarlo ¿qué es lo que sucede ahora? en el siguiente receso más allá del nivel actual de los defensores centrales porque Gallardo no está descontento en general con los zagueros que hoy tiene River en la plantilla sobre todo con Germán Pesela que es absoluta figura de este equipo pero sabe perfectamente el muñeco que necesita un zaguero zurdo a Gallardo siempre le ha gustado jugar con un defensor central de esas características como segundo marcador central justamente en su momento lo hizo con Ramiro Funes Morico y está en la plantilla pero físicamente no está apto también en su momento lo intentó con Eder Álvarez Valanta obviamente Javier Pinola Héctor Dahí Martínez en el último River de Gallardo y ahora no tiene un defensor central zurdo que se pueda ganar el puesto y es probable que Valentín Gómez sea ese futurista indicado lo que sabe la dirigencia de Vélez es que debido a que se cayó su transferencia al City Group no va a ser tan sencillo ahora venderlo a un conjunto importante del fútbol europeo lo más probable es que si lo viene a buscar alguien del viejo continente no sea quizás ese conjunto de la gran magnitud que espera el propio jugador por eso mismo están abiertos a negociar con River eso sí, los 10 millones de dólares seguramente habrá que ponerlos o a lo sumo 7 millones por el 70% 8 millones por el 80% es probable que el equipo de Linears quiera quedarse con un porcentaje del pase pero River si quiere a Valentín Gómez va a tener que hacer una inversión importante la dirigencia lo sabe y están dispuestos a cumplirle el deseo al muñeco y ahora nos metemos en el miembro del cuerpo técnico que regresa a trabajar con el River de Gallardo en su momento cuando el muñeco asumió en esta segunda etapa había destinado el puesto de entrenador de arqueros a Javier Sudero un histórico guardameta de la institución de Núñez que por allá en el arranque de la década del 90 tuvo un rendimiento muy pero muy bueno de hecho fue el portero campeón invicto con River en la apertura 1994 y quien estaba en el primer ciclo y no podía estar en esa segunda etapa por tener otros trabajos era Tato Montes sin embargo la cuestión ha sido modificada según explican desde el seno del cuerpo técnico de River Sudero en esta oportunidad no va a poder seguir trabajando con el plantel de primera por cuestiones totalmente personales y ahora va a estar trabajando en las divisiones juveniles no especificaron exactamente el cargo si va a trabajar con una sola categoría algo que no creo o si en general va a ser parte de la coordinación de juveniles de River o si en definitiva va a tener un cargo específico veremos qué es lo que sucede obviamente tiene el aval de Gallardo para trabajar en las divisiones menores del más grande la realidad es que el muñeco sabe perfectamente quién es Sudero no es que lo puso únicamente para reemplazar a Tato Montes sino que obviamente estaba conforme con sus aptitudes teniendo en cuenta que se destaca de una manera más que importante pero quien regresa ahora justamente a trabajar con el cuerpo técnico es Tato Montes el arquero que hace dos meses quizás no podía por ciertos trabajos y ahora sí puede va a volver a verse el cuerpo técnico de Gallardo que estuvo durante toda la primera etapa obviamente hay algunas modificaciones algunos cambios pero los principales trabajadores que estuvieron con el muñeco estarán nuevamente todos juntos es una noticia obviamente positiva en relación a Tato Montes Gallardo igual si Sudero no hubiera tenido este problema personal no lo hubiera corrido para poner a Montes eso está clarísimo porque el actual DT de River como dije recién confiaba totalmente en Sudero pero hay algunas cuestiones que no pudieron solucionarse del todo por eso mismo este cambio en el cuerpo técnico de River le hará muy bien y por lo pronto también hay que tener en cuenta que Franco Armani que es el arquero titular del millonario ya fue entrenado en su momento por Tato Montes así que no habrá ningún tipo de consecuencia negativa más allá de que en estos dos meses Sudero se había hecho cargo de las prácticas a la hora de entrenar a los guardametas y para terminar vamos a hablar del fideicomiso de River la comisión directiva aprobó la creación justamente de un fideicomiso financiero para financiar las obras lo que queda de ello teniendo en cuenta que si comparamos lo que era el render primario de las obras aquel que se mostró en agosto del 2020 antes de que se quitara la pista de atletismo la realidad es que hoy está bastante cambiado porque se le fueron agregando cosas desde parte de la dirigencia vieron que se podía seguir modernizando el estadio y creen que esto puede seguir en camino de cara a lo que van a ser las obras del 2025 este proceso de licitación comenzará mañana el 3 de octubre para aquellos que no están enterados del tema un fideicomiso financiero es un instrumento legal que le permite a una empresa u organización en este caso obviamente al club atlético River participar en la financiación de un proyecto de un cobro futuro determinado mediante la colocación de distintos capitales en el mercado como garantía el objetivo del más grande fue tener en la actualidad el flujo de dinero que percibirá en el futuro para acelerar la terminación de las obras de infraestructura en el estadio que incluyen el instituto River el polideportivo y la unión de las tribunas altas que eran tres cuestiones que en el primer render que se mostró hace casi cuatro años no estaba verdaderamente preparado todo fue creado después con el tiempo el valor del fideicomiso financiero será de 16.607.294 UBA que es unidad de valor adquisitivo el valor de estas unidades no es fijo sino que lo establece el Banco de la República Argentina y fue prefijado a la hora de la firma en 1.191 dólares con 74 calculando con fecha al 7 de octubre día que se comenzarán a emitir los valores de deuda fiduciaria que son los bonos a canjear por quienes participen es decir que el monto total ronda los 20.000 millones de pesos el periodo de difusión del fideicomiso es del 27 de septiembre del 2024 al 2 de octubre del 2024 y el periodo de licitación será del 3 de octubre del 2024 en el horario de 10 a 16 horas luego el 7 de octubre será la fecha de emisión los BDF se devengarán con un interés del 9% anual sumado al incremento de la inflación que dispone la suba y la acreditación de esos intereses para los inversores será de forma trimestral el plazo del fideicomiso será de 30 meses es decir desde ahora hasta mayo del 2027 vale destacar que River no se está denudando sino que simplemente está anticipando el cobro de crédito futuro recibiendo dinero de inversores a cambio de esos créditos a cobrar más un interés en este caso el club colocó como garantía el contrato del Neymin Estadio Monumental con Dorinca SRL el crédito de las cuotas de Somos River y los créditos por venta de abonos en el estadio todo esto servirá para que las obras sean pagadas en tiempo y forma y para que mucha gente pueda participar de este fideicomiso para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video Gallardo tiene todavía unos días para empezar a imaginar el equipo que va a estar jugando el próximo domingo contra Platense en condición de visitante un encuentro verdaderamente clave para el elenco de Núñez porque River no puede seguir dejando puntos en el camino en la liga profesional la realidad es que parecería que Vélez se va a quedar con el título no hay mucho que pueda hacer el conjunto de Gallardo es cierto que después de jugar contra el Calamar tendrá que enfrentarse al equipo de Liniers pero ya son bastantes unidades de ventaja si sabemos que una vez se renueve la Copa Libertadores con las semifinales la cabeza estará 100% puesta ahí también habrá que esperar hasta el viernes para saber si el Pity Martínez estará concentrado veremos durante el propio encuentro si el muñeco le da más minutos a Vareiro que es algo que los hinchas pidieron en lo que fue el último cotejo ante Talleres y en lo que respecta a los refuerzos Ángel Correy y Valentín Gómez está claro que los nombres que van a sonar en el próximo mercado de pases van a ser muchísimos como suele suceder en cada uno de los periodos de transferencias del equipo de Núñez pero el muñeco será muy pero muy puntilloso a la hora de incorporar futbolistas y espera traer al menos 5 jugadores de jerarquía gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!